Jeanette Arceo es la mujer actual. Escucha lo que le dijo a ser mayor una de las voces más importantes de la radio en México. Maternidad. La mejor decisión que pude haber tomado en mi vida. Televisión en los 70s y 80s. Una añoranza, de las mejores épocas de la televisión para mí, porque trabajaba en ella y me gustaba verla también. Televisión actual. No la veo, la verdad es que no me gusta. Los retos de la radio actual. Bueno, servicio. Yo creo que este medio fue hecho para eso. Y la radio sigue siendo el medio por excelencia. Siempre en domingo. La plataforma más importante para los artistas y para mí como conductor al lado de un gran señor Raúl Velasco. Un día en tu vida. Un día que se disfruta plenamente, porque es la única oportunidad, la de hoy. La mejor entrevista que hayas hecho. Las pláticas con Emma Godoy. La mejor entrevista que te hayan hecho. La de hoy. Ser mayor. Pendiente urgente. Conmigo siempre tengo pendiente escribir un poco más. Escribo todos los días para mí y siempre tengo ganas de escribir más.